Dice, sea la función definida de 0 más infinito, que te lo dicen, ya te dan el dominio en R. Y aquí viene lo que a mí me gusta. A mí me gusta porque puedes demostrar más todo lo que sabes. 2 logaritmo neperiano de X partido de X cuadrado. Y dice, determina los intervalos de crecimiento y de crecimiento y los extremos relativos. Y esto determina las asíntotas de la gráfica de F. Voy a empezar por las asíntotas. ¿O no? ¿Qué hago? ¿Te hago las asíntotas primero? ¿Y te pido el dominio rico a eso? Sí, claro. Todas las asíntotas. Para empezar, el dominio, no entrar 0, hay que estudiarla en el 0, pero no en el 0 por la izquierda, porque no está definida en el 0 por la izquierda. Entonces hay que estudiarla en el 0 por la derecha. Entonces, si no queréis pensar, truco que no vale poner en el examen. X igual a 0,01. 2 por logaritmo neperiano de 0,01 partido 0,01 al cuadrado. Esto ya os digo que no vale, pero da menos 92.103. Señale que esto tiende a menos infinito. Ya me he puesto una idea de que esta función viene de aquí. Viene por aquí. Y ya veremos lo que hace. Luego, voy a ver el límite cuando aquí tiende a más infinito. Menos infinito no tiene sentido porque no está definido. Entonces, truco del almendruco. X igual a 100. ¿A qué tiende esto? Eso se ve. Se ve. ¿A qué tiende? A 0. A infinito no, a 0. ¿Por qué? 0,0009. 0 por arriba. ¿Por qué? Porque X cuadrado es una función de mayor... que crece más rápido que el logaritmo neperiano de X. Las dos tienden a más infinito, pero esta crece mucho más rápido. Se podría hacer por L'Hôpital, Paveli. ¿Lo hago por L'Hôpital? No hace falta. Y con el examen que tiene que ir pim, pam, pim, pam. Entonces, tiene una asíntota vertical en 0 por la derecha. Y una horizontal en más infinito que es 0 por arriba. ¿Qué hago? La asíntota oblicua. ¿Cómo era la asíntota oblicua? La asíntota oblicua era MX más N. Donde M era el límite cuando X tiende a infinito de F de X partido X y N era el límite cuando X tiende a infinito de F de X menos MX. Aquí, F de X partido X va a tender a 0, así que no tiene oblicua. Y esto ya tiende a 0. Si le pongo, lo divido otra vez en X va a tender a 0, así que no tiene oblicua. Y ya con esto y un viscoso voy a poner esto aquí cuando X tiende a 0 por la derecha tiende a menos infinito y cuando X tiende a más infinito tiende a 0 por arriba. Yo ya sé que me va a dar una cosa así. Por aquí así y por aquí así. Va a cortar puntos y en algún momento va a tener que tener un máximo y bajar. Seguro. Porque si tiene la acíntota hasta por aquí la acíntota tiene que hacer así y bajar para llegar hasta aquí. Y lo que me va a dar el crecimiento y el decrecimiento es el máximo que tiene. Pero es la acíntota de 111. Es a 2. Pero si hay que indicarlo de otra forma. Bueno, aquí acíntota horizontal puedes tirarte escribiendo un rato. Tiene una acíntota horizontal cuando X tiende a 0 por la derecha perdón en X igual a 0 por la derecha porque tiende a menos infinito. Y tiene una acíntota horizontal en 0 por arriba cuando X tiende a más infinito. Esta es horizontal y esta es vertical. Cuando X tiende a un número es vertical y cuando X tiende a infinito es horizontal. La derivada la derivada de 2 logaritmos en el periodo de X sería 2 por 1 partido de X por la otra sin derivada menos la primera sin derivada por la derivada de la otra que es 2X partido X cuadrado al cuadrado. A ver qué puedo hacer aquí para hacer más feliz. 2X menos 4X logaritmo neperiano de X partido X cuarta. De aquí puedo simplificar una X y me queda 2 menos 4 por logaritmo neperiano de X partido Y ahora igual el numerado a 0 por el denominado o no. Y además hay que estudiarla solo del 0 para la derecha del 0 para la izquierda no vale no vale no existe. Y me queda logaritmo neperiano de X igual a 0,5 tiro de calculadora sería E elevado a 0,5 que es 1,664 o 7 y uso mis poderes de Sandro Rey para saber que va a ser un máximo en el 0 en el 0 no la puedo sustituir vale sustituyo en el 1 sería 2 menos 4 por logaritmo neperiano de 1 partido 1 al cubo logaritmo neperiano de 1 es 0 sería 2 partido 1 es 2 mayor que 0 creciente y para el 2 por ejemplo me quedaría 2 menos 4 por logaritmo neperiano de 2 partido 2 al cubo tiro un poquito de calculadora 2 menos 4 por logaritmo neperiano de 2 menos 0 de entendiente partido 8 menos 0,096 es menor que 0 decreciente como ya previsto es un máximo que tiene un máximo en el 1,6487 dice así es a donde se obtienen y valores que se alcanzan o sea que tenéis que sacar la y de esto vale sería f de 1,6487 o si lo queréis poner más más matemáticamente elevado a 0,5 o si ya ponéis raíz de él que lo estoy corrigiendo ya se vuelve loco claro pues me denlo en la calculadora con ac shift elevado a 0,5 para que esto es lo decimal y ahora hago 2 por el logaritmo neperiano de eso que es 1 partido 1,6487 0,665 yo con esto tengo de sobra para dibujar la función viene de aquí abajo luego tiene un máximo en donde en 1,6487 que es 0,665 aquí y luego baja yo quiero hacer una completa porque aquí me piden partes se piden cada cinto también